19 goles se marcaron en cuatro compromisos de la segunda fase del torneo mayores de 40 años que se disputa en la cancha del barrio primero de mayo. Estos fueron algunos de los resultados. Sabana de Torres 2, Cefit 2, definiéndose desde el punto blanco del penal y avanzando el equipo del vecino municipio. Zamba Pochense 2, Guarapos primero de mayo 3, avanzando el equipo Anfitrión. Bueno, pues darle gracias a Dios, de verdad que sí que pasamos a otra distancia del campeonato. En este momento el torneo ha sido muy bien organizado, la logística, los equipos, buen nivel, competitivo, muy organizadito todo. Es un balance muy positivo. El equipo Guarapos Club viene de menos a más, ha demostrado eficiencia, ha demostrado cordura ante el fútbol que nos ha presentado el gran torneo que se viene presentando en el primer de mayo y no, contento, contento por la clasificación a las semifinales. Ayer domingo más compromisos y otros resultados. La Escudería 2, APF 3, avanzando este último. Se cerró la jornada con el partido entre Cable Centro 4 y el Combo de Sabes 1. Un torneo muy bacano, muy bueno. La verdad nos ha gustado. Usted sabe que nosotros hacemos el esfuerzo en estar acá y hasta el momento nos hemos sentido muy bien. Quiero felicitarlo entre todo por la organización porque nos ha cumplido en todo lo que llevamos de torneo. La jornada de semifinal se jugará este fin de semana en la cancha del barrio 1 de mayo.